¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy tenemos nuevo evento, Radioactive, y han salido cartas o cosas muy interesantes en SBC comenzando por este Pierre-Emerick Aubameyang de 88, medio 82 y medio 85. Hay que decir que es una carta que está barata al parecer y con números muy interesantes. No olvides que dan dos puntos más de química estas cartas por liga, nacionalidad y equipo. Han salido más cositas, vamos a revisarlas ahora mismo. La mejor página de compra y venta de monedas es UsenBuy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia. Utilizar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas UsenBuy. Link en la descripción de este video. Tenemos esta mejora diaria, mejora calendario de adviento. Muchachos, te piden una carta de bronce común y ya está. Me imagino que tenemos algo más con objetivos. En objetivos con esta mejora tenemos también a Antoine Griezmann que salió el Player of the Mod. Hay que decir que es medio 89, igual que el Trailblazer, igual que el EVE. Y está 500 mil monedas, casi medio 86, 87 y 88. Un poquito caro, no vale la pena. Teniendo el EVE con la misma media a 230 mil monedas, no creo que valga mucho la pena este año 89. Al final te lo vas a hacer gratis, ahí sí vale la pena. Al fin salió de nuevo este Player Peak 82 o más. Me encanta porque los EVE están por las nubes. Y ha salido este Berman. Una carta que debe estar muy barata, pero ojo este Berman, cuando salga una evolución yo creo que lo vamos a poder poner ahí. Medio 83, te piden una medio 85, no te piden ningún EVE. No creo que valga mucho la pena, a menos que sea evolucionable como MC este Berman. Vamos a ver, tenemos nuevo equipo y objetivos. Aquí está todo el nuevo equipo, ya lo habíamos visto antes, ¿no? Messi, Benzema, Kerbal Verde, Cantea, Araujo, Cabraltzelia, muy buenas cartas. Ojo, ahora, ahora te explico, Zakapa. Quiero ver esto primero. Siente la potencia inigualable de radioactividad, donde los ítems de radioactividad otorgan vínculos extra de Club País y Liga, lo que acabamos de decir junto con el SBC de Aubameyang, ¿no? Alcance un nuevo nivel en Ultimate Team y puedas desbloquear varias oportunidades de creación nuevas para tu plantilla. Ojito, muchachos. Entonces, tienes por química dos puntos, por Club dos puntos, País y Liga. Listo, muchachos. God, 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 God. Me sirven. Aquí hay una carta de la Super League. Tenemos a Bailey, una carta que siempre va bastante chetada. Un defensor central. Aquí está cómoda la química de esta carta. Y ojo que tiene el autoblock. ¿Cómo? Playstyle Plus. Playstyle muy interesante. Buen ritmo, buena defensa y muy, pero muy buen físico con este Bailey, ¿eh? No está nada mal. Tenemos acá objetivos por completar el DSP que acabamos de ver. Les dije, con ese SBC seguro va a haber algo en objetivos. Y aquí está. Fernando Torres de préstamo. Ojito. Best de préstamo. ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, yo vi Ronaldo Nazario. Para ir a Roberto Carlos, te dan a Maldini también. Vieira, por último, por hacer 25 veces. Todos los días hay que hacerlo porque te va a ir dando entonces sobres bastante interesantes. Y al final te da un Road to a Knockout, Vanguardista, Centurión o Trailblazer de 84 más un Player Pick de 3 jugadores. Tenemos más cositas por acá, ¿no? Por completar los objetivos diarios. ¿Dónde están los objetivos diarios? ¿Dónde están los objetivos diarios? No lo veo todavía, ¿eh? A ver, aquí están. Estos son los objetivos diarios. Juega 2, juega 1. Fácil, fácil. Y esto es todo con respecto a objetivos. Con la salida del nuevo evento, tenemos nuevos packs en tienda. Micro Pack Radioactividad. Incluye 10 ítems de oro, 1 de 83 o más garantizado. Y un Player Pick de un jugador radioactivo por 10 partidos, 1 de 2. Acá tenemos, ojo, que incluye 60 ítems en este sobre de 2000 FIFA Points. 1 de 81 o más, 2 de 87 o más garantizado y 3 Player Picks, en este caso, de préstamo, obviamente. Y acá tenemos otro sobrecito, Radioactividad Alpha, 10 ítems, 2 de 80 o más y un Player Pick de préstamo de un jugador radioactivo. ¿Listo, muchachos? Ahora sí, mucho texto, vamos al Pack Opening. Ahora sí, dime, por favor, que pueda abrir este sobre. Comenzamos con el Pack Opening, 10, 83 o más. Vamos a buscar las nuevas cartas de este evento. A ver, ¿qué tanto salen en sobres? Estos sobres son muy interesantes. Son packs que ya teníamos desde antes y la gente ha guardado este tipo de sobres. Vale, dos caminantes acá, pero no veo ningún radioactivo. Vamos a saltar esto rápido. Y, muchachos, espero, por favor, un radioactivo. No está mal, ¿no? Por favor, no, ne. A ver, tenemos Pack de Campaña 87 o más y también tenemos Iconos Ojo. Eh, vale, delantero centro pop, si no me equivoco. No, pop media 90. Meh. Ojo que tenemos tres Iconos. Nunca está mal abrir estos Iconos. Le dio de una, español, delantero centro, Fernando Torres. Que sea Fernando Torres, por favor. O Butragueño puede ser, ya es B doble esto, ¿no? Fernando Torres, obviamente, se firme en esta mejora. A ver, tenemos otros dos Iconos. Vaya contenido de calidad nos está atrayendo, mi estimado SuperDani, ¿eh? Eh, México, delantero centro, Sánchez. Me parece una carta interesante este Sánchez. Es bastante utilizable, ¿eh? Pudo ser Hernández también, ¿no? Pero es un poquito F. Yo no me voy hasta que al menos me toque una carta del evento. No me voy. Eh, delantero centro, por favor, que sea Van Persie. Es que holandés quiero MP. Eh, no, Van Nister Roy. Que sí, me parece una carta con muy buenas stats. Un player pick de 83 o más. Eh, vale, Lautaro. A ver, al final, repito, ¿no? Está un poquito caro Griezmann. Pero yo creo que si te sale completamente gratis, obviamente vale la pena. Ahora, es una media 88 que puedes entregar en Mbappé, ¿no? Mbappé también está muy caro. Dos caminantes acá, ojo. Esto me gusta en esta mejora. En dos medias 87. Vamos por la segunda. Por favor. Una carta del evento. Hoy es hora, ¿eh? Hoy es hora que salga una. Son mejoras de 10.83 o más, ¿eh? Son muy buenas mejoras, pero sí un poquito nerfeadas. Griezmann got 5 doles en 5 partidos. Vale, depende, ¿no? En qué división lo estés probando. Aunque ese Griezmann tiene que ser bueno. ¿De qué bueno es bueno? Si la carta de oro ya iba bien, el Player of the Moth también. Vale, ¿a qué le vamos a dar? Dale... Uy, tenemos contenido muy bueno, ¿ah? Este 4.84 o más no está mal. 10.83 o más también. Vamos a darle a este primero. Por favor, Ea, dame una carta radioactiva. Please. Y eso que no hay cartas tan, tan top, ¿no? ¿Qué cartas te pueden salir que no son tan top? Hay dos caminantes acá. Belita. Carlitos Vela. Radioactivo, que está muy barato. Shakiri está bastante barato. Me espero un Shakiri. Me espero un Pukki también. Bailey está en objetivos. El primero, listo. Justo lo llamamos, muchachos. Lo llamamos. Salió el primer radioactivo. Shakiri medio 85. Tiene números muy interesantes. 5 de skills Shakiri y 4 de pierna mala. Hay que darle al otro sobre mi hermano. A cualquiera de los dos. Vale. Shakiri crack. 14.000 monedas. Le faltan números interesantes, ¿no? Nacionalidad y liga. Es por eso que vale solamente 14k. Pack de 10, 83 o más. Estaría God otra carta radioactiva. Hay que llamarlo de esa manera, ¿no? Atrás entonces salen, ¿ah? Atrás salen. Te puede salir un Belita. ¿Modrich? Un Vela puede ser. Un Pukki. Un Wea. ¿Por qué no? En este caso en él. Vale. Le pusieron el mapache, ¿no? El zorrito. Ah, no. Mapache, ¿no? Es mapache. Vamos a darle a este pack de 3, 83 o más. Estamos hablando, por si acaso, de Engolo Kanté. ¿No? Que ya no tiene el playstyle plug de Interceptor. Sino el mapache. Justo acabamos de paquear una carta con este playstyle Interceptor. Y tiene 80 de ritmo Kanté. Ya. Ahora sí se vuelve muy interesante, ¿no? Un millón de monedas según el mercado. Miren, lo estoy revisando acá. Tampoco por un millón lo compraría, ¿eh? Vamos a darle este icono básico. Prefiero intercepciones para MCD, pero igual mapache no está mal exactamente. No está nada mal. ¿DFC? ¿Qué nacionalidad era español? No, hierro. Es un poquito F acá. Gracias, crack. Volvió a salir el player pick del Team of the Week. Lo que muchos pedíamos, ¿no? Este player pick para buscar estos SIFs que están bastante caros. Acá obviamente vamos a ir por la media. Anderson Taliska tiene que estar precio de media, ¿no? Vamos por Hummels para que lo entregues en SBC. Los SIFs, de todas maneras, están por arriba de los 50k. Ese Hummels, por ejemplo. ¿Y cuánto está el player pick? Está 25 mil monedas. Obviamente, hermano. Obviamente. ¿Qué es esto? Radioactivo. Vamos, Pukki. Segundo. Muy barato es este Pukki. Claro está, ¿no? Hay cartas que... ¿No? Como este Pukki, como Shakiri. Ya los mencionamos antes, ¿no? Velita también, que está bastante barato. Pero obviamente no está nada mal. Un Pukki radioactivo para adentro. Sobre de tienda. Pack radioactividad gama, ¿no? Que es en realidad el pack más chetado que hay. 2.000 FIFA Points. Él tiene 2.100. Vamos a darle con esto. Espero que salga una B doble. Aquí tenemos player picks del nuevo equipo. De hecho, considero que no es tan difícil paquear una carta radioactiva. Y en este caso es delantero. Centro, francés, París. Ok, obviamente. Ya sabía que iba a pasar esto. ¡Bardiol! Tenemos una evolución bastante parecida de Bardiol, ¿no? Esta tiene más ritmo. Eh, Bardiol. Ya sabía. Me asusté. Sabía que era Catoto, hermano. Pudo ser Mbappé y atrás un radioactivo, ¿no? 271.000 monedas. De todas maneras, no está mal. El sobre ya se firmó, si no me equivoco, por ese Bardiol, ¿no? Es una carta muy interesante. Aquí vamos a ir por Eriksen, obviamente. Eriksen está muy barato. Las cartas de este evento están baratas, muchachos. Olvídate de eso. Esto da mucha química. Anda que ver con la Evo. Nada que ver con la Evo, vale. Vamos a ir por Carlitos. Vela acá. Shakiri, de todas maneras, está bastante barato. Aunque Shakiri tiene las 5 skills también, ¿eh? Pero a Shakiri lo podemos comprar igual que Vela, ¿no? Eriksen para que lo fusiones. Ya lo tienes todo en FUT Champion si quieres probarlo. Ok, están saliendo las cartas del evento, ¿no? Pero hay que decir que no es un evento tan top. Sobre todo porque venimos de Black Friday, ¿no? Claro, a todo el mundo le regalan este Player Pick al principio. No está mal. De todas maneras, te dan una buena media. Bueno, buena media, entre comillas. Y este vale 100% la pena, ¿no? Ya nadie tiene Eves porque los entregaron en SBC o porque están muy, muy caros, ¿no? Obviamente vamos por... Uy, hermano. Mira, este David Neres. Yo le daría un ojito, pero obviamente no te entra en la plantilla. Tiene 5 skills, David. Vamos por Seco, ¿no? Sí, vamos por la media de Seco. Dale, mi hermano. Tenemos una mejora de icono básico. A ver, obviamente yo te recomendaría que primero pruebes el IF en caso de Griezmann, ¿no? Delantero centro, este es Miroslav Klose. Es una F, Miroslav. Es una carta utilizable, pero meh. Obviamente si puedes terminar un Mbappé, aunque es un camino largo. Pero si te concentras en él, es el mejor SBC que puedes hacer. ¡Brasil! ¡MSO! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Por favor. Que no sea Sócrates. ¡Cacá! Obviamente. Un Cacá se firma. ¿Sócrates es MSO? Creo que sí. Vamos a ver el precio rápidamente. Este Cacá de 89. 740 mil monedas. Y obviamente es tremenda W. Ya que salga Brasil, ya prácticamente esto se firma, ¿no? Para adentro. Le dio a su mejora de 10.83 o más. Joisec. Este es Modric. Si es que no me equivoco. Atrás puede venir un radioactivo. Creo, creo, creo. Vamos atrás, hermano. Vamos a ver si sale algo interesante. Me salió Tobré en el Player Pick de Herwe. Muy bien, Tobré. Se recontra firma, hermano. No, Nel. No hay cartas tan, tan top en este evento. O sea, sí hay. Sí hay, pero... No lo sé, Rick. No lo sé. Este es Rubén Díaz. Si no me equivoco. Hay un caminante atrás, pero no es radioactivo. Vamos a ver qué puede ser. Siguiente caminante. Terstegue. No está mal. Dos medias. Medias de 89. Yo lo veo decente por el tema química. Exactamente. Y mira, salió Belita. Salió Belita radioactivo. Y salieron tres medias de 89. Dos medias de 88. Cristiano Ronaldo. Y una media 87, ¿no? Oye, una página completa de caminantes, excepto por la carta del evento, que es Bela, ¿no? Oye, no estuvo mal ese sobre, ¿no? Una página completa de caminantes. Obviamente aquí vamos por Shakiri porque nos acaba de salir Carlitos Bela. Me salió Van Der Sar. Uf. Uy, ¿qué hago acá? Nani o Zaha. Zaha tiene cinco skills. Qué buenos números de Zaha, ¿eh? Vamos a ver el precio. Nani estaba... Creo que Nani... No sé a qué, por quién ir. Nani o Zaha. Creo que Nani, ¿no? Nani está un poquito más caro, ¿eh? Pero a mí me llama más la atención Zaha, sinceramente, como extremo. Porque tiene cinco skills. Vamos a ir por Nani, ¿eh? Pero de todas maneras estaba por ahí. Las estadísticas de Zaha muy parecidas a la de Saint Maximine. Ojo con este wea. Como lateral. Debe estar muy barato, de todas maneras, wea, ¿no? Pero está más caro que Pukki. Vamos por wea. A la derecha habrá salido algún repetido interesante. ¿Algún otro caminante como repetido puede ser? Sí. Jeob Min son una fila completa de caminantes, ¿eh? Tenemos otro icono, ¿eh? ¡Suerte! Vamos, Alex. Gracias por el follow. ¡Francés! ¡DFC! Ya se firma esto. Es de Xylee, si no me equivoco. Gran carta de Xylee. Tiene el autoblock. Este tipo valía como 400.000 monedas. 405K. ¡Muy bien, muchachos! Muchas gracias por ver este pack opening. Se viene la review de Aubameyang. Vamos a probar las nuevas cartas de este evento. Y si quieres ver los videos, no olvides suscribirte, activar la campanita. Y si te ha gustado este, obviamente, dejar tu like. Nos vemos en la próxima y gracias por estar acá. Adiós.